Bien, historia de la psicología de la personalidad. Para Tischchener, más o menos en 1890, por esa época, él decía que la madurez profesional, o parte de esa madurez profesional, está cuando el psicólogo conoce la historia de su ciencia. Sí, bueno, el problema es que para conocer la historia de la ciencia, de la psicología, y por ende de la psicología de la personalidad, hay ciertas imposibilidades, como la de recoger todas las aportaciones, porque hay demasiado material escrito, porque hay múltiples posibles aportaciones desde áreas muy distintas en el tiempo, y el objeto de estudio, por ejemplo, la filosofía, la literatura, la medicina, incluso podríamos decir, el folclore, la mitología, son fuentes, son aportaciones para poder explicar el comportamiento humano. modelos y teorías de funcionamiento cuyo punto de arranque es arriesgado de limitar, como cuando hablábamos de la mitología, de diferentes pueblos, culturas, o la escasa relevancia de muchos de ellos para todos los campos. Volvamos a la mitología también. No siempre va a ser interesante para todos, para otros sí, puede ser, mirá lo que habla acá del ser humano, pero para otros no sea. Entonces, la tradición filosófica, o la tradición filosófica, nos interesa, porque también la filosofía, o de la filosofía surgen los estudios, digamos, que de una forma o de otra desembocan en la psicología, ¿no? Por ejemplo, habíamos hablado de los presocráticos, los jónicos, que establecen el principio del logos en distintos elementos, tales de Mileto, el agua, Anaximenes, el aire, Heráclito, el fuego, y en Pedocles se agarra a todos, ¿no? Y dice, es tierra, agua, aire y fuego. O sea, lo que los presocráticos, los jónicos, ¿no? Jónicos son porque vivían en la parte llamada Ingrésia, una región donde estaba, digamos, una etnia de los griegos, que son los jónios, eran cuatro etnias, ¿sí? Y la tierra, agua, aire y fuego, dice en Pedocles, constituyen todo el universo que conocemos, y si conocemos cada una de estas partes, podemos explicar a la naturaleza, ¿sí? Entonces, por eso es que se dice que el origen del materialismo, del naturalismo, se encuentra en esta época, ¿no? Porque ellos consideraban que el universo, todo el mundo, está regido por leyes y reglas relacionados con esos cuatro elementos o principios naturales de la materia, ¿sí? Es decir, se pasa del paradigma de explicar las cosas a través de los dioses, o la voluntad de los dioses, a explicar las cosas como fenómenos naturales, ¿sí? Y conocer la esencia de esos fenómenos. Entonces, de ahí que encuentran esos cuatro principios. Entonces viene Hipócrates, que lo ven aquí en la foto, y que considera él que los cuatro principios, tierra, agua, fuego y aire, tienen que ver con los humores o líquidos del cuerpo, como ser la bilis negra para la tierra, para el agua la flema, para el fuego la bilis amarilla, y para el aire la sangre, ¿no? Entonces cada uno de estos humores tenía relación con estos elementos naturales. Por lo tanto, cuando decimos humores, por si acaso, no se refiere tanto al humor como lo conocemos hoy, ¿sí? Al hacer reír, sino se refiere al estado de ánimo en relación, ¿sí? Con los líquidos naturales del cuerpo, que están ahí, ¿no? Bilis negra, flema, etc. Y que esta doctrina humoral, en esencia, pretendía dar razón de las conductas, de las diferencias entre los hombres, vía el equilibrio o desequilibrio de estos cuatro humores. Pitágoras, que intentó poner en términos matemáticos todo lo conocido, puede considerarse como idealista, al defender que el alma no pertenecía al mundo material, sino que era parte del mundo espiritual. Bien, eso después de Hipócrates, entonces llega a Pitágoras, y él en su filosofía dice eso, ¿no? El alma no tiene nada que ver con el mundo material. Entonces, tenemos aquí ya dos posiciones. El naturalismo jónico, y por otro lado, el idealismo pitagórico. Por otro lado, el naturalismo jónico, que nos dice, todo es materia, y todo tiene que ver con los cuatro elementos, ¿sí? O todo se resume al comportamiento de esos cuatro elementos, cómo se interrelacionan entre sí. Y por otro lado, el idealismo pitagórico, que nos dice, el alma no tiene nada que ver con lo material. Entonces, el naturalismo jónico deviene en lo que podríamos llamar el materialismo, pero el materialismo en el sentido de las personas que quieren explicar la naturaleza o la materia a través de los mismos principios de la materia, ¿no? No estamos hablando del materialismo de la persona que reniega de Dios, hace una campaña en contra de ella, y saca memes. No, no, eso es otra cosa, ¿sí? Estamos hablando del materialismo como entender el funcionamiento de la naturaleza por la materia misma o por lo natural, ¿no? Y que deviene lo que hoy llamamos el positivismo, que es hacer ciencia en base a todo lo observable y comprobable. Y por otro lado, el idealismo pitagórico, ¿no? Que da lo que se llama el idealismo hoy en día, y que deviene el racionalismo, que quiere decir que hay cosas en la naturaleza que no son observables y que las entendemos por la razón, ¿sí? Esa es una posición. Entonces, tenemos así una doble conceptualización de psique o del alma, ¿no? En griego, psique o psique, como dicen otros, significa alma. Platón va en contra de lo defendido por los sofistas y rechazó que la sensación y la opinión fueran la base de la verdad, ¿no? Sino para él, a través de la razón, el alma, la psique, podía tener conocimiento del mundo real que venía del mundo de las ideas, ¿no? Entonces, Platón toma una posición idealista. Además, para Platón el alma incluiría tres elementos, cada uno de ellos con sus funciones y una localización corporal. Esto es interesantísimo porque ya se empieza a decir que algunas funciones del alma o de la psique, ¿no? Tienen que ver con ciertas partes del cuerpo. Y que esto a lo largo va a devenir en la biopsicología. Pero esto era, digamos, una cosa incipiente, ¿no? Aparte viene del lado idealista. El alma racional de la cabeza, el alma irascible del pecho, el alma repetitiva del vientre, ¿sí? De esta forma establece una localización anatómica de las facultades mentales que, bueno, después de vino en el siglo XIX, por ejemplo, con la frenología, etcétera, etcétera. Aristóteles. Aristóteles tenía la concepción que tras la unión de la razón y la sensación, ciencia y opinión, lo que realmente existe es la sustancia, con unos caracteres que le son propios, ¿sí? Cuerpo y alma, entonces, constituían una unidad sustancial, una estructura única en unión con la materia. Es decir, alma y cuerpo eran lo mismo para Aristóteles, ¿sí? Eran una unidad, pero que tenían dos áreas. La área cognositiva, es decir, cuando uno piensa y mide las consecuencias del futuro acto, y la área politiva, que es ponerse en acción, ¿no? Que tiene que ver con la voluntad. Bien, pasan los siglos, ustedes, todos estos pensamientos van y vienen, y llega la Edad Media. Ustedes deben saber que la Edad Media supuso empieza con la caída del Imperio Romano, más o menos, por decir, año 330 y pico después de Cristo. ¿Y qué es lo que sucede? Toda la cultura romana que guardaba también o atesoraba los libros y el conocimiento de los griegos, de estos filósofos, ¿sí? Queda destruido, porque la cultura romana es destruida, ustedes saben, ¿no es cierto? Ustedes son conocedores de historia, por los bárbaros, ¿no es cierto? Vienen los bárbaros y, ¿quiénes eran los bárbaros? Los bárbaros eran gente ignorante, gente que no les importaba nada, ¿no? Veían una estatua y la rompían. Entonces, llegan y algunos de esos bárbaros no eran tan bárbaros, ¿no? Tenían poquito de idea, algunos se cristianizan y... Pero cae el imperio romano, cae la cultura romana, caen los... Muchas bibliotecas son incendiadas por los bárbaros, ¿sí? Y dentro de... se forman reinos, ¿no es cierto? Se forman reinos ahí, el reino de los francos, la Germania, ¿sí? En la península itálica también había un montón de feudos, etc. Y los únicos que leían a los antiguos y que sabían leer además y que tenían un grado de cultura muy importante eran los monjes, ¿sí? Los monjes. En el principio cristianismo y catolicismo eran exactamente lo mismo, ¿no? Hoy en día así cristianas, pensar ya en el evangelista, ¿no? Y el católico es otra cosa. Pero hace poco decirles, era cristiana, eran los católicos que tenían sus monasterios, ¿no? Y que habían monjes especializados, que eran los monjes copistas, que lo que hacían era reescribir a mano todos los libros, ¿sí? Que habían quedado de Aristóteles, de Platón, de Séneca, etc. Que para ellos era un tesoro invaluable porque eran conocimiento. O sea, eran tipos cultos, ¿sí? Y entonces, de todo ese cúmulo de, digamos, de libros, a algunos les caía muy bien, por ejemplo, el neoplatonismo de un filósofo llamado Plotino, que separaba el mundo sensible del inteligible, ¿no? Entonces, eso les servía para explicar o entender mejor el cielo cristiano de la Biblia. Porque no se olviden que en la Edad Media el libro básico de conocimiento era la Biblia. Pero ellos tomaron a los clásicos de la Antigua Roma y la Antigua Grecia para poder explicar mejor, digamos, la Biblia, ¿no? Ese era el punto de vista de ellos. Porque era como que el mundo hubiera pasado por una gran catástrofe y unos cuantos libros hubieran sobrevivido. Más o menos era así esa época, ¿no? Bien, y el aristotelismo les servía como un instrumento intelectual que permitía vertebrar los textos teológicos. El estoicismo, que habla de la abnegación, del sacrificio, ¿no es cierto?, del cultivo de las virtudes, era reconocido entonces como de gran valor, porque iba muy bien con el tema de las virtudes cristianas. Así tenemos a San Agustín, ¿no?, que decía que el hombre, por haber sido creado de imagen y semejanza de Dios, poseían los tres aspectos trinitarios, que eran la memoria, el entendimiento y la voluntad, ¿no? El Padre, Espíritu Santo e Hijo, respectivamente. Después tenemos a Santo Tomás de Aquino, que cristianiza el pensamiento de Aristóteles, reconcilia la fe con la razón, ambas procedentes de Dios, poseídas por el ser humano, ¿no? Y él decía que el ser humano tiende a hacer el bien, ¿no? Y que tiene modos, los modos de comportarse eran producto del aprendizaje. Interesante, Santo Tomás de Aquino, estamos haciendo un resumen muy, muy, ¿no?, muy resumido. Luego de la Edad Media, entonces, donde todo, digamos, era llegar a explicar a través de la Biblia y los textos clásicos, y donde la meta, digamos, en la Edad Media era Dios, y llegar al Reino de Dios, y los monjes, y los curas, y los sacerdotes, y el Vaticano. Bueno, en ese tiempo era Roma, ¿no? Creo que no había el Vaticano. En la Edad Media no había el Vaticano. Eso vino después. Era Roma, ahí estaba el Papa. Entonces, todo el mundo de la Edad Media giraba en torno a la religión católica, al cristianismo. Pero después vino el Renacimiento, y el nacimiento del humanismo. ¿Qué pasó? Pasó que se empezaron a formar universidades, ¿sí? Y en las universidades no solamente iban ya los monjes, sino la gente, digamos, de clase alta. ¿Sí? Y empiezan a surgir pensadores. Empiezan a leer los textos grecolatinos en las universidades, y se reinterpreta su contenido, y entienden ellos que el objetivo de la vida era el desarrollo de las cualidades esenciales del hombre. No, que el hombre tenía derecho a gozar de la vida, en cambio antes el hombre era un pecador, un miserable, que tenía que azotarse todos los días para poder llegar al cielo. Ahora dicen, aparte de eso, seguramente en esa época, la Edad Media, decían, no todos vivían así, ¿no? Pero más o menos que ese era el ideal. Sí, pero cuando llega el Renacimiento, entonces, y empiezan hombres, digamos, de intelectuales, ¿no? A leer y a leer, entonces decían que el hombre debe ser más digno de la creación, y no toleraron por ello su inclusión en abstractas categorías universales, ¿no? Comenzando que era un miserable pecador. Bien, entonces los humanistas, estos pensadores, dicen, proponen aproximarse al mundo a través del hombre, de dentro para afuera. Y antes la aproximación era a través de la Biblia. El desarrollo de la personalidad como desarrollo esencial del espíritu se consideraba un bien. Entonces empiezan a estudiar, ¿no? O a... Sí, sí, a estudiarse y a popularizarse, en cierto modo, el arte griego, incluso. Y es por eso que Miguel Ángel, en esta foto que estamos viendo, tiene reminiscencias del arte griego. Esta es la creación, ¿no? Que está ahí en el Vaticano. ¿Sí? Y dice la historia, dice la leyenda, que le recriminan a Miguel Ángel que él pintaba hombres desnudos. Y Miguel Ángel contesta, bueno, que ustedes los monjes, porque fue un cura, creo que el Papa, no, ustedes lo que han hecho es hacer que el hombre tenga vergüenza. Pero en realidad el hombre debe ser, o debe sentir orgullo de ser la máxima creación hecha por Dios. Entonces, era otro tipo de pensamiento, ¿entienden? Era otro tipo de pensamiento que se ve en el arte, que es el arte del Renacimiento, y en el unismo, que es la parte intelectual, casi de la misma época. Más o menos estamos hablando del año 1400. Bien. Después de todo este auge del Renacimiento, viene el mundo moderno, donde ya hay más universidades. Ahí viene un René Descartes, que dice que el dualismo platónico, perdón, y el sustancialismo psicológico aristotélico, concluyen en lo siguiente, para Descartes, que el alma es lo pensante, la res cochitanz, ¿no? En latín, lo psíquico, lo consciente, mientras el cuerpo es la sustancia extensa, la res extensa, lo biológico. Este concepto de René Descartes, que ustedes pueden decir, ah, es del año 1596, ese tipo no sabía nada, bueno, sin embargo, hasta el día de hoy sobrevive. Del alma, de lo psíquico y lo consciente, nos ocupamos los psicólogos. De lo biológico, se dedican los médicos, ¿no? Y los biólogos. Entonces, vamos a ver de que todavía esta división, como que todavía es, hasta cierto punto, como que permanecería en nuestra ciencia, en la psicología, ¿no? Y que más o menos quiere volver a reunirse en la neuropsicología o en la psicobiología, etcétera. Pero prácticamente es como que este concepto de que el alma es lo, o lo psíquico es lo consciente, es una ciencia aparte, que nada tiene que ver con el cuerpo, en la práctica existen muchos enfoques de la psicología, por ejemplo, el psicoanálisis. Bien, mediante la reflexión y la introspección, el hombre hace que la intuición de su propio estado de conciencia se convierta en un modo sistemático para alcanzar la verdad. Fíjense, la verdad solo se encuentra con la intuición, en las ideas de pura razón. La verdad son innatas. O sea, según Descartes, nosotros ya llevamos la verdad adentro, ¿sí? Podemos decir en nuestra alma, que como viene de Dios, ya viene con toda la sabiduría. Y a través de la intuición, de las ideas de la pura razón, ¿no? Entonces, se puede llegar al conocimiento, o sea, es hacia adentro el conocimiento. Esa es la posición de René Descartes. Y todo el mundo exterior es difícil. Y viene Joves, Joves, así, ese señor que está ahí, y dice, no, todos los fenómenos están sujetos a las leyes científicas, o sea, un nuevo Aristóteles. ¿Sí? Todo tiene que pasar por el tamiz de los sentidos, ¿sí? Y explicaba los pensamientos, las acciones, incluso la sociedad humana, en términos de materialismo mecanicista. El toma de Aristóteles, entonces, las leyes de asociación. Las leyes de asociación, que eran de asociación por contiguidad, asociación por analogía, y asociación por opuestos. Entonces, él iba a contramano de Descartes, ¿no? Mientras Joves describía el poder mental en términos de movimiento físico. Las sensaciones causaban imágenes mentales en términos físicos, y el hombre respondía automáticamente a los estímulos internos y externos, todo en base a materialismo mecanicista. ¿Sí? A pesar de este automatismo, la voluntad respondía ante ciertos estímulos, y no a todos, promovida por una actitud hedonista, o sea, búsqueda de placer, búsqueda de satisfacción, ¿sí? En la que se buscaba el placer y se evitaba el dolor. ¿Sí? Ahora, las diferencias individuales, cuyo origen era doble, las constituciones físicas, o sea, los espíritus vitales, diferentes por herencia, y las experiencias reflejadas en los apetitos y aversiones. ¿Sí? Interesante, Joves, ¿no? Dice, por un lado está la constitución física, y por otro lado las experiencias de la vida, que hacen que las personas sean diferentes entre sí, y que las asociaciones sean diferentes entre unos y otros. Esa era la explicación, digamos, de la personalidad, de la formación de la psiqui, de este señor. Locke era también partidario de ese pensamiento de Joves, ¿no? Pensamiento muy científico el de Joves, ¿sí? Muy aristotélico, y que Locke dice, no hay ideas innatas en la mente, ¿no? O sea, fíjense que Descartes decía que la verdad es innata, hay ideas innatas. Él decía, Locke dice, no, el hombre es una tabla rasa, ¿sí? Y sobre esa tabla rasa, cuando entra en contacto con el mundo exterior, van derivando las impresiones sensoriales, ¿sí? Y van derivando las ideas, los pensamientos, etcétera. ¿sí? Esa es la idea de la tabla rasa de este señor, muy inglés, como pueden ver. Un admirador suyo, al otro lado del canal de la mancha, el monsieur de Condillac, que era representante del empirismo francés, redujo todas las funciones a la sensación transformada, ¿sí? Y nos empieza a hablar de que por aprendizaje se lograba construir una personalidad. Entonces, era un seguidor de los pensamientos de Locke y de Howes. Y Malebranche, mucho más, tiene cara de monje, ¿no? Malebranche decía, no, que es inútil meditar sobre lo que pasa en nosotros, porque no tenemos idea clara ni de nuestro ser, ni de ninguna de nuestras modificaciones. O sea, la esencia del hombre se escapa, cuando lo queremos observar, o auto-observar. Y además de eso, se consideraba en esa época, que ciencia es todo lo que se podía matematizar. Y así la psicología, como psicología, quedaba relegada, va a ser parte de la filosofía. Y Leibniz, y Leibniz, como que no está muy de acuerdo, ¿no? Dice, no, 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 no hay más. Dice, la persona es una sustancia adontada de inteligencia, que tiene dentro de sí mismo las mónadas, que son partes de la actividad mental. Un poquito de esto de las mónadas me recuerda a esa película infantil, intensamente, ¿no? Donde cada partecita, se manifiesta en la mente humana. Y critica la teoría de Locke, o sea que Leibniz está más del lado del racionalismo, de Descartes, ¿no? Y él defiende el himnatismo de las ideas. El conocimiento no puede explicarse por la sola experiencia. Hay verdades necesarias y universales que descubrimos con la experiencia y que son superiores a esto, ¿no? O sea, era de los que decían que ya nacemos con algo que nos lleva a desarrollar conocimiento. Y eso le llamaba las mónadas, o sea, como entidades que tenemos en la mente, como ideas que están ahí. ¿Cuándo? Y viene Kant. Bueno, yo les pido disculpas por que en una sola presentación les hable de Kant, porque escribió mucho, y que él está en contra, en su libro, La crítica a la razón pura, contra el acto reflexivo leimisiano y la psicología neumática, o sea, la filosofía de la mente, y también está como que en contra de lo que dice Descartes, ¿no? Para Kant había dos yoes, el empírico, que era la experiencia personal, y el trascendental, que es la sensibilidad, el yo anterior a la experiencia. Entonces, en este yo anterior a la experiencia, captamos un poquito de Descartes, ¿sí? O sea, de que hay algo innato en el hombre. Porque también Kant le va a dar con un palo a lo que ya jueves, ¿sí? en la crítica de la razón práctica. Pero veamos, desde el momento en que un individuo reflexiona, o introspecciona sobre el yo empírico, está transformándolo, porque el conocimiento consiste en la unificación de todas las apariencias que producen su mente y el objeto, en este caso, su yo empírico. El fenómeno que no lo ve como es en realidad, sino como se le representa para él. Entonces, teníamos un problema, dice él, de que nosotros, cuando razonamos, ¿sí? sobre nuestra propia mente, una cosa es la mente como la mente misma y otra es la representación, la idea que nos hacemos de eso, ¿sí? y que puede ser para otro distinto. Entonces Kant, como que en su planteamiento, aparentemente, hay otros que dicen que no, como que descarta la psicología, ¿sí? sobre todo porque él también pensaba de que ciencia es ciencia cuando se puede matematizar. Pero hay otros que dicen que en realidad en sus planteamientos, en sus planteamientos, da lugar a lo que se llama hoy psicología cognitiva. Pero eso es para otra materia. Por el momento nos quedamos con eso. Bien, Brentano, fundador de la fenomenología, es muy importante este señor porque él empieza a hacer una psicología descriptiva, ¿no? y define así a la conciencia. Dice, en la conciencia o los fenómenos psíquicos tienen intencionalidad. en el sentido de que lo que existe es la conciencia de algo. Así sea inmaterial, ¿sí? hay intencionalidad. Es decir, que no es que lo que lo psíquico es una cosa así que no sabemos cómo lo podemos definir. Él empieza a dar como ciertos límites. Y dice, los fenómenos psíquicos son objetos de percepciones internas y son evidentes. O sea, si yo siento ira, existe la ira, ¿no? Es un fenómeno psíquico que lo puedo percibir, que puede ser incluso apresable y explicable. Otra es la unidad. Los fenómenos psíquicos se muestran en su multiplicidad total como unidad, ¿no? O sea que hay una interrelación entre los fenómenos psíquicos. Siento ira, ¿no? Después pienso, después me calmo. Hay una unidad en todos los fenómenos, se explica él. Y todos los fenómenos psíquicos o son actos de representación o bien descansan en ellos. Juzgar, creer, querer, son imposibles sin una representación que les sirva de base. O sea, los fenómenos psíquicos tienen una representación. O sea, yo tengo ira, por decirles, tengo una idea de lo que es la ira. Si siento, me siento enamorado, así, con pajarito en la cabeza. Tengo una idea de lo que es estar enamorado. ¿No? Entonces hay una representación. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque de aquí podemos decir como que tiene mucha relación ¿no? con Wundt. ¿No? ¿Qué nos dice Wundt? Wundt nos dice que la conciencia se la puede observar y se la, ¿no? auto-observar por la introspección y se puede hacer una ciencia a través de esta introspección como método de estudio. ¿Sí? Entonces, muy interesante de ventana. Bien, terminamos ahí con la parte filosófica, digamos, porque después ya entra Wundt y ya es casi, ya es más allá de la filosofía, porque el señor también era psicofisiólogo. tenemos la tradición médico-biológica y volvemos otra vez a la doctrina numeral con Hipócrates que nos habla de las cuatro propiedades, ¿no es cierto? ¿Sí? Y que es la primera tipología del comportamiento humano en la forma de la doctrina de los cuatro elementos, ¿no? Que nos habla de los sanguíneos, melancólicos, flemáticos y coléricos. En esa tradición médico-biológica, entonces, el pensamiento de Hipócrates, decíamos, pasa por Platón, Aristóteles, por muchos filósofos y llega a Galeno y empieza a considerarse esta doctrina de los humores va evolucionando, ¿no? Ya habla de espíritus animales, espíritus vitales, el estudio de los nervios, ¿sí? Y dentro de los estudios deviene posteriormente la asunción de que las estructuras óseas musculares reflejan estados temperamentales, ¿no? Es decir, se empiezan a localizar en el cuerpo las bases de la personalidad. Entonces, de ahí viene un francés Gal, Franz Joseph Gal, que es el padre de la frenología, ¿sí? O la craniología, que él planteaba que estudiando la forma de la cabeza podemos nosotros encontrar ciertas características de personalidad. De la obra de Gal, que queda en el descrédito obviamente, vienen otros estudiosos como Kretschmer y su discípulo el norteamericano Sheldon, que ya hacen conceptualizaciones biotipológicas, ¿sí? Es decir, para ellos la forma del cuerpo hace a la personalidad. Antes, para Gal, ¿no es cierto? La forma de la cabeza hace a la personalidad. Y vienen estos otros pensadores o científicos con esas teorías, ¿no? se llaman la biotipología que hoy en día todo el estudio de Kretschmer viene de un señor llamado Kreppelin, ahí abajo, que hace estudios de psiquiatría, ¿no? Y con quien estudió Kretschmer en Múnich, ¿sí? De vienen de los estudios y entonces Kretschmer se anima a decir de que el leptosómico o el asténico, es decir, el hombre delgado, el flaco, ¿no? es tímido, hipersensible, excéntrico, o sea, vendría con el flemático, y que vive en su propio mundo de fantasía. Y él decía que el asténico, entonces, por los estudios de psicopatología que él había hecho, la mayoría de los esquizofrénicos tenían esa biotipología, ¿no? Eran flacos, largos, así, ¿no? hipersensibles. Encontraba que el atlético, que es un sujeto de músculos potentes, huesos duros, pinta de tipo fortachón, ¿no? Se asocia a la implacabilidad, la frialdad, la emocionalidad y la agresividad, que eran competitivos. Y después vienen, ¿no? El Hombroso y sus seguidores decían que la mayoría de los delincuentes tienen este tipo de complexión, ¿no? Atlética. Bueno, lo que no significa, por si acaso, que todos los que tienen un cuerpo atlético sean delincuentes, pero, ya saben, esto cayó en el descrédito. ¿Sí? Esta teoría. Y el pícnico, que era una persona con cabeza esférica, pero redonda, un cuerpo más o menos corto, grueso, ¿sí? Son sujetos cálidos, extrovertidos, buenos por naturaleza, prácticos. Ese era el concepto, digamos, que él había encontrado. Y que estos sujetos así de características pícnicas, según Kretschmer, por los estudios que había hecho con Kreppelin, eran sujetos que tendían a la Grecia. Actualmente, el panorama contemporáneo nos permite decir que en el bloque del este tenemos a Pavlov, ¿sí? Que adaptó la doctrina hipocrática a los humores para clasificar a los perros en diferentes sistemas nerviosos. Y de esa escuela tenemos a Estrelau, ¿sí? Que hace estudios sobre el temperamento, ya son más actuales, con estudios muy similares a los de Eisen, que es la tipología en temperamento con causación fisiológica en Occidente, ¿no? Y que nos da explicaciones de cómo el arousal tiene que ver con los extrovertidos y introvertidos y el sistema límbico con la emocionalidad o neuroticía. Finalmente, llegamos a Robert Cloninger, que actualmente está haciendo estudios sobre genes y rasgos de personalidad y relaciona los neurotransmisores con ciertas características de personalidad, ¿no? Serotonina con la limitación del dolor, la dopamina con búsqueda de novedad, etc. ¿Y qué algunos dicen? Bueno, si los genes y los rasgos de personalidad están relacionados, ¿podrá a la larga manipularse estos genes y crear personalidades como le interese al grupo o a un grupo políticamente poderoso? Bien, son preguntas que se hacen actualmente y que nos llevan a concluir que podemos llegar quizás en un futuro remoto de ciencia ficción quizá a algún tipo nuevo de eugenesia. Estas son las preguntas para la próxima semana. Muchas gracias.